Un tópico que como dije es más o menos nuevo, que se llama regulación del ciclo celular. Ya les mostré acerca del ciclo celular como una especie de escala del tiempo, de la vida de una célula, pero hay zonas que han sido definidas y que tienen que ver específicamente con qué es lo que determina que una célula pasa de una fase a la otra. Y eso tiene un nombre. En inglés se llaman checkpoints. Traducido al español sería como punto de control claves en el ciclo celular. Y aquí simplemente lo estoy definiendo. Después vamos a ver en detalle a qué se refiere. Pero, por ejemplo, hay un checkpoint, un punto de control para pasar de esta larga fase en que está la célula haciendo su vida, digamos, normal, para lo que fue creada, a pasar a una fase de síntesis que es donde se está preparando para la mitosis. O sea, ahí hay un punto de control. Insisto, esto no es que la célula vaya ahí caminando, vaya ahí, oh, checkpoint. No. No, sino que hay eventos de tipo celular, molecular, que pasan en la célula y que los vamos a discutir. De la misma manera, hay una... esto cursa más o menos sin problema hasta un segundo checkpoint, ya, que es para entrar a mitosis. Y después hay otro checkpoint que es para el inicio de otra fase dentro de la mitosis. Entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces hay un punto de control uno, que aquí lo estamos definiendo así súper general, que es básicamente la célula se tiene que asegurar de que antes de entrar a un proceso de síntesis tenga que tener todo lo necesario para poder crecer. Entonces esto, como ustedes podrán imaginarse, está muy regulado por la alimentación, por ejemplo. Estoy hablando de alimentación en términos de la célula. Entonces, imagínense una célula o un organismo en situación de estrés por falta de alimento. No va a empezar a iniciar una síntesis de nuevo material porque para eso necesita, digamos, necesita elementos para poder construir otras células. Pero si no están disponibles no va a pasar a esa etapa. Sería una especie como de suicidio ponerse a hacer síntesis de otras células, de otras proteínas, sin que tenga los elementos necesarios para lograr esa síntesis. Porque va a quedar a medio camino. Entonces no va a ser una célula completa, sino que va a ser a mitad de camino de un par de células que no van a poder producirse. El checkpoint 2 tiene que ver específicamente con verificar de que se ha producido síntesis y la duplicación del material genético antes de entrar en la mitosis. Ya hay mecanismos para controlar eso. Y el punto 3, que tiene que ver más o menos con la mitad de la mitosis, es lo que se llama el punto de control del uso. Que es el que determina que comience la anafase, es decir, que se separen en material genético duplicado y vaya a terminar en estas dos células hija. Eso quiere decir que uno, por ejemplo, uno podría encontrar células que estén atrapadas en el checkpoint 3, en el punto de control 3. Que lleguen hasta el uso nomás. Y eso también se puede hacer, hacer ese tipo de manipulaciones artificialmente con drogas que bloqueen ese proceso. Ahora, ¿qué cosas específicamente van a bloquear? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces aquí vamos a introducir un concepto, que dudo que lo hayan visto en el colegio, que es un concepto nuevo. Que es lo que se llama el control molecular del ciclo celular. Entonces, lo que controla cada una de pasar de una u otra fase son proteínas que se llaman, y aquí lo voy a escribir, se llaman ciclinas. Como pueden ver, los científicos tendemos a usar nombres bastante obvios para referirnos a las cosas. Entonces, proteínas que tienen que ver con el ciclo celular se llaman ciclina. Y hay otras proteínas que son enzimas que se llaman, bueno ahí está mal escrito, pero se llaman sinasas dependientes de ciclina. Bueno, ahí está la sigla en inglés, pero es CDK, es Ciclins Dependent Kindness. Además, en las distintas etapas del ciclo celular hay distintos tipos de ciclina y sus respectivas proteínas ciclinas dependientes, o sea, proteínas sinasas dependientes de ciclina. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Entonces, lo que es así circular lo vamos a poner como un gráfico mejor para que se entienda, o al menos así lo entiende más el profesor. Si usted no supiera en qué fase de la vida de una célula está esa célula, usted podría adivinarlo fácilmente si fuera a medir la concentración de una ciclina en particular que tiene que ver con el ciclo celular. Por eso se llaman ciclina. Entonces, esto es un gráfico de concentración versus fase. Entonces, por ejemplo, si yo vengo aquí y resulta que encuentro una alta concentración de la ciclina D, significa que mi célula está en la fase G1, que es la que se llama interfase, o sea, que está en su actividad normal, no preparándose para la mitosis, solamente porque tiene una alta concentración de ciclina D, pero no detecto, o es muy baja la concentración de esta otra ciclina. Pero si yo voy y detecto una alta concentración de ciclina E, significa que la célula está entrando a prepararse para la mitosis, es decir, en la fase de síntesis, de duplicar el material genético, qué sé yo, todo antes de entrar a la mitosis. Entonces, es muy interesante que el ciclo celular tiene que ver con la concentración de esta ciclina, que a su vez regulan estas otras proteínas, que es la que finalmente hacen los distintos efectos celulares, los cuales no vamos a entrar en detalle. Entonces, esto puede ser muy complicado. Esto es una célula y muestra distintas vías de ciclina y qué cosas la activan o la inhiben. Por ejemplo, aquí, aunque no lo ven, aquí lo que dice es daño al material genético, daño al ADN. Ah, entonces interesante, si hay daño al material genético, como que no conviene que la célula se reproduzca, ¿verdad? Porque va a traspasar ese daño a las células hijas. Entonces, interesantemente, si uno empieza a seguir aquí las distintas partes del metabolismo, uno llega acá, que usted no lo alcanza a ver, pero en la ciclina E. Entonces, veamos dónde está la ciclina E. La ciclina E es importante para el inicio de la fase de síntesis de la mitosis. Entonces, tiene sentido. La frase que dice ahí es inhibición por contacto. ¿Qué quiere decir eso? Si hay en un cultivo de células, en que hay una o dos celulitas creciendo con mitosis, ¿qué pasa cuando mi plato de cultivo se llena con células y no hay espacio para crecer? Da, una opción que empiecen a crecer descontroladamente y se empiecen como a apilar una arriba de la otra, ¿verdad? Pero eso implica que al apilarse no va a haber alimentos disponibles porque no crecen en el aire las células, sino que crecen en el líquido que está a ese nivel. Entonces, hay una señal que también activa, finalmente llega a inhibir la ciclina E, que es la señal de inhibición por contacto. Entonces, tiene que haber algún tipo de detector en la membrana que lo que hace es mandar una señal de inhibir esa vía de la ciclina E. Lo otro de la meiosis lo vamos a dejar como tarea porque es más fácil, que estudien las etapas de la meiosis. Nosotros sabemos que los seres humanos tenemos como dos copias del material genético, una proveída por la madre y otra por el padre. Y lo que pasa en la meiosis es que la mitad de nuestro material genético, en el caso de los padres, digamos, un padre aporta con la mitad de su material y el otro, o sea, padre en el sentido de la Real Academia, es decir, me refiero a padre y a madre, Real Academia Española de la Lengua, a eso me refiero. Cada padre aporta la mitad de material genético, uno que viene del papá y otro de la mamá. Entonces hay una fase en que tenemos los seres humanos como organismo, tenemos la mitad de material genético que es con la fase como gametos, ya sea como óvulos o como espermatozoides. Y después eso es reconstituido en la fecundación, anualmente un organismo con el doble de la dotación genérica. Pero eso no es igual para todos los organismos, no todos los organismos son diploides. En el caso de nosotros somos diploides, hay organismos que son tetraploides y hay otros que son hexaploides inclusive. Tienen más copia del mismo genoma. En el caso de los vertebrados mamíferos, o en el caso particular de nosotros los seres humanos, no nos va mal cuando tenemos más copia del material genético que necesitamos. Se desarrollan enfermedades. Pero curiosamente en el caso de las plantas, y es algo que es interesante, en algunos casos es bueno tener más material genético. Entonces este es un típico ejemplo. ¿Alguien de aquí es del sur, tipo Temuco, por ahí? ¿O no? ¿No? Ya bueno. En los bosques del sur de Chile, si uno va a los bosques de esa zona, Temuco, qué sé yo, Bio Bio, sí, también zona Alto Bio Bio, esa zona. Y va, no sé, en verano. Es muy probable que ustedes se encuentren en aquellos bosques no intervenidos con frutillas silvestres. Curiosamente aquí en Chile hay frutillas silvestres, y las frutillas silvestres son diploides, como aparece ahí, son chiquititas. Como que saben igual que las frutillas grandes, digamos, pero son así, chiquititas. No obstante, las frutillas que ustedes conocen son de este tamaño, así grandotas, qué sé yo. Entonces la única diferencia con esta otra frutilla es la cantidad de material genético. Estas tienen más copias de los mismos genes. Y aparentemente la copia de los genes en las plantas como que potencia ciertas propiedades de las plantas. En este caso, es la cantidad de material, de proteínas vegetales que tienen que ver con el fruto. Entonces los frutos son más grandes. Eso también pasa con otras plantas muy conocidas, por ejemplo, son el maíz. Hoy día es muy difícil a no ser que se vaya a una zona muy del campo antiguo de la zona central. Es muy difícil encontrar maíz ancestral. y más difícil aún encontrar maíz de color. Y como dice el esquema que está en inglés, la polipolidía puede hacer que las plantas sean más grandes, que las flores sean más grandes, que puede ser de interés reproductivo, digamos, para atraer más insectos y que se reproduzcan mejor. Puede ser que los frutos sean más grandes, que sean productivos, o que las hojas sean más grandes, entonces generar mayor biomasa. Porque si tienen más hojas más grandes, tienen más fotosíntesis. Genera más biomasa y podría ser importante producir biomasa como combustible, por ejemplo. Ya, bueno, jóvenes, vamos a dejar lo que es la teoría hasta aquí y vamos a hacer un ejercicio aprovechando que tenemos mucho tiempo todavía, que nos debería de volar más allá de media hora, que es lo siguiente. Se van a conformar grupos y ustedes van a no sé cuántos grupos podemos formar, podemos partir de a cuatro y ustedes van a recibir los siguientes insumos. Van a recibir este esquema que es un esquema de la mitosis, de lo que acabamos de ver. Entonces, con las distintas fases, una interfase, una profase, una, están numeradas, una prometafase, la metafase, la anafase, la telofase. Ya. Entonces, lo que van a tener que hacer y por eso es mejor trabajar en equipo es lo siguiente. Aquí va a haber una cartulina y una bolsa por ahí que les va a pasar hay lápices. Entonces, lo que yo recomiendo es que hagan lo siguiente. Si la gente que ha visto stop motion, bueno, una de esas personas tiene que tener el celular con la aplicación que yo ya les dije. ¿Ya? Si no lo tienen, busquen el correo y búsquenla. ¿Ya? Entonces, una de esas personas va a ser como el fotógrafo oficial. Es bueno que sea una sola persona. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer ahí tienen lápices, va a dibujar una célula. Entonces, lo que yo recomiendo a alguna gente lo que hace es como hacer los cuadros distintos y después los une en la foto. No, eso es muy trabajoso. Es más, lo más fácil hacer que hagan el dibujo, pueden hacer el dibujo en lápiz, le toman una foto. Después, toman la plasticina que está aquí y hacen la primera etapa de la mitosis. La hacen ahí. Se pueden distribuir los trabajos y le toman otra foto. Y así, van a ir construyendo la ilusión del movimiento de cómo van transcurriendo la etapa de la mitosis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!